Y tal como lo veníamos anunciando desde el comienzo del programa, ya se encuentran con nosotros Roberto Márquez y José Miguel Márquez, miembros históricos del grupo IYAPU, una banda que en rigor nace el año 70, pero en el año 72 lanza un primer disco a la calle, de ahí que estemos hablando en esta temporada 2017 de 45 años de vida discográfica, un hito importante para una banda legendaria dentro de la música chilena que van a estar celebrando con varios conciertos bien interesantes partiendo este 28 de julio en el Teatro Teletón, en un espectáculo que ha sido denominado como de gala íntima. Muchachos, muchas gracias por estar acá en Dulce Patria, en su casa, un honor tenerlos por acá nuevamente. Mauricio, bueno, encantado de saludarte a ti y contarles un poquito. Claro, este es más bien como el cierre, porque en Santiago nosotros ya presentamos el 45 años. En el Movistar Arena, en un concierto multitudinario y extraordinario. Hermosísimo. Ahora la idea, claro, es el cierre, en lo contrario, en un concierto íntimo, esa intimidad que te puede dar una sala como la del Teatro Teletón, más cercanía y con otra dinámica. ¿Con un repertorio más acotado también, Roberto? Digo, ¿más breve quizás o no necesariamente? No, 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 va a ser el concierto, casi el concierto original y con los invitados lo mismo, porque además que celebrar 45 años no te digo lo que nos costó elegir canciones. Claro, de 23 discos que son más de 200 y tantas canciones. Imagínate, ¿no? Qué increíble. Pero me acuerdo que en algún momento lo hablábamos, Roberto probablemente, José Miguel también lo comparte, ¿no? En el ejercicio de empezar a mirar el propio repertorio aparecen canciones que a lo mejor uno dice, no la hemos tocado nunca, no la tocamos en ese tiempo. ¿Tuvieron también ese, comilla, descubrimiento de la propia obra? Sí, y la verdad es que, bueno, cada uno tiene sus gustos en el grupo, entonces cada uno proponía canciones que al final tuvimos que llegar a un entendimiento, pero son muchas canciones que hay algunas incluso que creo que nunca las hemos tocado en vivo y que están grabadas en los discos nomás y que de repente pensábamos, pero echemos mano a esas, pero es difícil porque al final resumimos como 25 canciones donde hay canciones que inevitablemente tienen que estar. Tienen que estar, claro, hay unas 20, eso no obliga, de ahí se puede. La otra, bueno, vamos viendo qué podemos hacer, pero en general no fue simple resumir 45 años de historia musical en un concierto de 25 canciones. Ahora, convengamos que una, comilla, es complicación afortunada, digamos, para un grupo tan importante, tan marcador. No puedo dejar de comentarles, de citar algo, Roberto, que nos pasó la semana pasada cuando estuvimos en Argentina, tú estuviste ahí en el concierto del Teatro Colón en Buenos Aires, Julieta hace el año sinfónico, participó el grupo Los Tequis, un grupo argentino, un grupo de Jujuy, vinculado también al repertorio del folclore andino y la admiración profunda que manifestaban por el Illapo. Me sirve a mí también para concluir algo que ustedes ya deben tener muy claro, ¿no? ¿Cómo ha calado el repertorio, la trayectoria del Illapo, hablando más allá de lo simbólico en el fondo? ¿Cómo lo sienten ustedes? ¿Sienten ustedes que la obra del Illapo ya está asentada, no solo a nivel chileno, sino que también cruzando fronteras, por ejemplo, a partir de esta admiración declarada por Los Tequis? Hay, sí, en América Latina en general, claro, los Illapos han hecho escuela, porque además nosotros hay que decir, nosotros patentamos una forma de hacer música que viene de una fusión de la música boliviana-peruana con la nueva canción chilena. Siempre yo lo reflejo así. Además, con el elemento de que nosotros que somos de una familia, de una familia de músicos, partimos siendo cuatro en el grupo, Jaime, José Miguel, Andrés y yo, y mi familia, si bien el folclore nos encontró por ahí por los 70 cuando viene Allende con todo este proyecto cultural de la nueva canción chilena de la mano, claro, Osvaldo, que fue primero un primo nuestro que descubre la esquena, la zampoña, el charango, lo lleva a la casa y ahí recién la música folclórica se mete en mi casa, pero la música en sí viene de mucho antes, nosotros hacíamos grupos vocales, mis hermanos mayores tuvieron grupo a Luzanza de los Platos. ¿Eran 11 hermanos ustedes? Claro, de los 5 latinos. Entonces, en la casa siempre fue esa cosa coral, de hacer voces, hicimos dúos también con mis hermanos. Entonces, esa es la fusión de los Illapu y esa mezcla que hacemos entre la música de los Beach Boys, quizás como esa música de armonía, con la nueva canción chilena y con la música peruana-boliviana en la que hace esta fusión. Qué notable, nunca lo había visto de ese modo, pero es tal cual. Estamos con Illapu acá en Dulce Patria Cooperativa, vamos a escuchar Manos Obreras, que es precisamente una canción incluida en lo que fue su primer disco de estudio. La escuchamos y seguimos acá en Dulce Patria. Estamos de vuelta en Dulce Patria Cooperativa, no puedo dejar de pensar en lo que acaba de describir Roberto Marquez, nunca lo había visto de ese modo, pero es real esta suerte de mezcla entre los grupos corales, entre las voces como melódicas, trabajada en distintos tonos, que era un sonido muy característico de los 50 y los 60, pero al servicio de un repertorio andino. Pero también yo le sumaría ahí, Roberto José Miguel, el factor que diferencia el Illapu de otras bandas de este repertorio, que es el contenido lírico, digamos, ¿no?, de lucha. ¿Quién hay lucha, por resumirlo de alguna manera? Sí, en eso nos diferencia mucho el folclore oliviano y peruano, ¿cierto? Claro, absolutamente. Sí, sí, la verdad es que eso... Bueno, desde los comienzos nosotros, la temática nuestra estuvo siempre basada en el hombre, hay las cosas que sucedían en la región nuestra, la región del altiplano y todo eso. Obviamente que en 1970 viene todo un cambio, el cual yo también... Yo tenía 15 años en ese momento, o sea, realmente estaba todavía terminando la enseñanza básica prácticamente y a mí me empapó todo eso y justo tuve la suerte de que se fundó el Illapu y que yo me integré. Entonces mi vida, por ejemplo, cambió mucho porque, digamos, de cosas que yo he escuchado, de música que yo en ese momento cantaba, me pasé directamente a otra cosa y los fines de semana ya no fueron más ir a una fiesta y todo eso, sino fue ir a las peñas. Entonces nosotros fueron influyendo muchas cosas que hicieron que, especialmente en lo que era la temática, nosotros miráramos qué sucedía y no le cantábamos solamente al paisaje, sino que más bien buscábamos, digamos, las cosas que le sucedían a la gente y en los lugares y ahí poníamos el acento y eso tuvo un desarrollo hasta el día de hoy. Sin duda que eso fue muy determinante, es verdad, porque en el fondo el contexto de época, de tiempo, político, todo eso determinó un poco ese primer momento del Illapu, pero yo creo que hay algo que a ustedes los caracteriza y los diferencia de muchos compañeros de generación y que también lograron reinventarse y eso es algo muy notable y si nos trasladamos, por ejemplo, a lo que pasó entre fines de los 80 y la primera mitad de los 90, usted fue una genuina renovación de su propio repertorio, actualizándolo un poco, pero sin tradicionar la esencia. Eso es algo que también muy notable. Claro, claro, exactamente. Eso tiene, eso parte, claro, por ahí, a fines de los 80, comienzo de los 90, y además un poco se da en el momento que estamos retornando a Chile, pero claro, viene todo ese bagaje que hemos estado aquilatando, que hemos estado recibiendo, el que se empieza a volcar en ese momento, empieza a salir. Ya veníamos un poco desarrollando, imagínate, en el disco del 81, viene, aunque los pasos toquen, un tema que hace José Miguel, claro, con un poema de Pablo Nerúa, que musicalmente ya está bastante más lejos, está desplegado de la cosa. Absolutamente andina, está Anita Manuela Mil Manos, o sea, estamos en esa búsqueda, que con el exilio, yo diría, más que con el exilio, yo creo, con el hecho de estar cantando, tocando en muchos lugares, impregnándonos en muchas cosas, conociendo muchas cosas, de hecho, en muchos festivales donde compartíamos con gente de N estilo, claro, todo eso se va aquilatando, va quedando, y en alguna medida... Empieza a florar. Claro, empieza a florar. Esos repertorios de discos como En Estos Días, Multitud y Morena Esperanza, también son discos donde se hacen cargo de asuntos que tenían que ver con, hasta de políticas públicas, de salud, de la cosa cotidiana, de la vida en la ciudad, eso es muy notable también porque da cuenta de un compromiso que supera lo estrictamente original, digamos, de la banda, ¿no? Se actualiza también el discurso en ese momento, ¿no? Y no le tenemos miedo a las temáticas, el SIDA, la problemática de los padres, digamos, con sus hijos. La verdad que en esa trilogía, yo diría cuatro, son Vuelvo, En Estos Días, Multitud, de Morena Esperanza, recogemos un montón de cosas que suceden en el Chile de ese momento y la hacemos canción. Es increíble, además, coronándose con un éxito brutal, con uno de los discos más vendidos de la historia de la música popular chilena. Escuchemos Volaraz, precisamente, del disco en estos días del año 93. Estamos con Iyapu, acá en Dulce Patria de Cooperativa. Estamos de vuelta en Dulce Patria de Cooperativa con José Miguel y Roberto Márquez, miembros históricos del grupo Iyapu, que está conmemorando 45 años de vida discográfica con varias presentaciones relevantes. La decíamos, lo primero es el 28 de julio en el Teatro Teletón, una gala íntima, luego el 2 de agosto en Talca y el 18 de agosto en Arrancago, en el contexto de estas presentaciones que tienen que ver con conmemorar un poco el repertorio de la banda. ¿Se podría decir que con estos shows se termina este ciclo? ¿Qué es lo que viene para el Iyapu? ¿Están trabajando en material nuevo? ¿Cómo se viene el futuro? ¿Noto algún nivel de mirada cómplice y risa entre ustedes? Sí, lo que pasa es que hemos estado justamente conversando de eso, del nuevo disco, que, bueno, nos hemos planteado hacer un disco de canciones originales propias del grupo y estamos en el tema de las temáticas. Ahora cada uno tiene sus inquietudes y quiere poner el acento en diferentes cosas que están pasando cotidianamente, pero sin dejar de lado también temática sencilla como es el amor, que muchas veces de sencillo no tiene nada. Totalmente, totalmente. Pero va a estar también eso, estamos definiendo los ritmos, en qué dirección vamos a ir. Y conceptualmente eso es interesante, porque si hablábamos precisamente de que el Iyapu sabía actualizarse o tomar las mismas influencias, ¿en este momento cómo los pilla en términos creativos? ¿Hacia dónde sienten ustedes que está causándose o vuelven a lo clásico? Es que estamos, mira, siempre estamos muy abiertos a las influencias que hemos recogido. Imagínate, el último disco nuestro es Con Sentido y Razón, donde no hay canciones de nuestra autoría. Entonces mucho de ese material quedó guardado, mucho de eso lo retomaremos, pero va a haber que actualizarlo. Pero siempre estamos como muy abiertos. Yo en lo personal, bueno, José Miguel, que también, y eso hay que decirlo, José Miguel volvió al grupo hace ya más de un año, lo que nos da la posibilidad de tomar del repertorio cualquier canción. Porque José Miguel tiene muchas canciones donde él es el solista, entonces canciones que no tocábamos y que hoy día el repertorio nuestro se amplió. Claro, se enriqueció, claro. Entonces ahora trabajando, claro, yo por ejemplo, cuando me pongo a trabajar en nuevas canciones, escucho lo que hemos hecho para atrás y escucho hasta la música que me ha gustado siempre, de Puno, de Bolivia, los grupos que son mis grupos más ancestrales, para impregnarme mucho de eso. Porque claro, cuando estás como muy en la ciudad y muy en esto, como que estás... Se te empieza a olvidar la... Estás como despegado. Pero yo trato de impregnarme lo más posible para que la fusión siga siendo esa. Con todos los elementos y con todo lo que te puedas haber enriquecido hasta ahora. Y más allá de lo musical, siempre la situación ambiental ha sido un estímulo creativo para Ley Apo, tomando en cuenta los tiempos que vivimos. Derechamente hablando de materia que ha sido política o del contexto en el que vivimos, con leyes que cuesta aprobar en el Congreso, con la sensación de que hay casas que seguimos siendo muy dominados por una cosa muy conservadora. ¿Impira, motiva, genera interés de meterse en esas temáticas, por ejemplo, a la hora de crear? Sí, sí. Inspira más que nada por la impotencia a veces, que de repente se deciden cosas entre cuatro paredes que no representan a nadie. A nadie, a la espalda del público. Y que pasan un poquito de tiempo, se dan cuenta que en realidad está mal hecho y que hay que rehacerlo de nuevo, o que hay que eliminarlo, o que hay que mejorarlo. Pero en realidad no se toma... Eso es lo que más, digamos, de repente nos afecta como a todos. Y esas son situaciones que, claro, nos motivan a... A hacerlo canción. A hacerlo canción, claro. Porque de repente, pucha, hay un vocabulario tan especial que usan nuestra clase política de repente que las cosas no se dicen por su nombre. O sea, hay un nuevo caolo que yo estoy interesado en recopilarlo y en hacer una canción de eso. Porque en serio, hay cosas que hoy día tienen un nombre especial. El eufemismo, claro. Claro, es que nadie entiende de dónde salió eso cuando eso es... La corrupción es, no sé, una entrega de boletas indebida. Una malabrada, claro. Algo indebido. O sea, en vez de decir... Es una corrupción... O cosas más conceptuales. Lo decía la otra vez. Todos hablan de disminuir la desigualdad. ¿Por qué nadie habla de igualdad? Es como un eufemismo. ¿Por qué no deberíamos estar hablando de la igualdad en vez de disminuir la brecha? Es una cosa eufemística, pero claro, la cuenta de cosas muy pendientes. Vamos... El tiempo siempre es corto para hablar con ustedes, con todo lo que hay que contar, pero recordemos las fechas. 28 de julio, Gala Íntima, Teatro Teletón. 2 de agosto, Teatro Regional del Maule, en Talca. Y el 18 del mismo mes, 18 de agosto, Teatro Regional de Rancagua, en esta fecha que originalmente... Era en el Montichelo. Pero ahora se va a hacer en el Teatro Regional de Rancagua. Después de eso, entonces, me imagino que ya... Creación de Frentón. Estamos en la creación, estamos y seguiremos profundamente metidos en eso. Y esperamos, además, que... Los tiempos son siempre tan complicados porque el mismo trabajo nuestro, la gira y todo esto, nos sacan muchas veces de esa otra cosa esencial, que es el estar dedicado a la composición, que no podemos hacer como lo que hacen a lo mejor algunos de pararse un año para trabajar en el disco y buscar la inspiración y todo eso que se hizo. Y subir a la montaña. Claro, no, nosotros lo vamos haciendo en el camino y donde nos pilla la máquina. En el que hacer. El Iyapu, una banda fundamental de Chile, agradecemos mucho que hayan estado con nosotros, recordamos la fecha entonces para que lo tengan muy en cuenta. Y además que tenemos un concurso en Facebook, ojo, que es donde pueden acceder a la discografía completa de la banda porque Cooperativa está también detrás de estos 45 años de vida discográfica del Iyapu. Nos despedimos con un tema, Violetas para Violetas, un tema significativo más por este año que nos convoca. Que fue, hay que decirlo, no quiero dejar de decirlo, por favor. Mira, el homenaje que le hicieron a Violeta en Argentina es maravilloso. Totalmente. En una sala maravillosa, con las mejores, con un orquesta, el Colón, la orquesta, todo lo que pasa ahí, es una cuestión de, tiene un nombre en el mundo. Homenajear a la Violeta ahí es algo que lo único que nos hace es sentir mucha pena de que eso no sea en nuestro país y en esas condiciones. La verdad que es increíble. ¿Tú haces un llamado para que se corrija? Absolutamente. Tenemos un Ministerio de la Cultura que yo no sé mucho para qué sirve, porque estas son las cosas en las que debería estar. Y de repente, cuando se dice que es difícil, porque juntar, bueno, el Teatro Municipal, que la agenda de los artistas son, güey, de verdad. O sea, lo que hicieron en Argentina son las ganas de hacer... Además, la Violeta nos convoca a todos. O sea, tú haces una cuestión de la Violeta en el Teatro Municipal y te va a faltar espacio, ¿te fijás ahí? Bueno, ahí, claro, es cierto que la empresa privada de repente es un poco mezquina con este tipo de cosas, por lo que implica. Pero la Violeta yo creo que trasciende cualquier cosa hoy día. De ahora, de la biología y la tontera no hay. No, la Violeta en el mundo hoy día es un gigante. Es un faro cultural para alumbrar sobre este país. Gracias por haber estado con nosotros. Nos despedimos entonces con Violetas para Violetas. Mauricio, muchas gracias a ti. Y que siga todo bien la fecha. Vamos a estar pendientes del material nuevo. Gracias.